Es para ir a pelearse con la FIP No, no, no Tiene reunión Para eso falta la pulserita de bronce Vos decís, yo ni que hay señales Si, si, si Si Morando estuviera acá me daría la razón Primer dato Arremangadita la camisita Nueva, camisita nueva Si, pero está toda linda, limpita Como corresponde No, 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 planchadita Todo impecable, rosa Arremangadita, el relojito ¿Te podés poner un cachito? A ver el look Mirá, mirá, mirá Cinturón, pantalón de gabardina Y los zapatos A ver zapatos ¿Te podés? Un zapatito Reunión, reunión, claramente reunión No Entonces vamos a hacer como la otra vuelta Imagínense, porque viste que Vos sabrás, Claudio, que es un periodista serio Claudio Saboyote Ah, ¿qué me está diciendo? No, 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 no es el periodista serio ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Como el doctor Castro Así es, querido Que lo verosímil es mucho más divertido que lo verdadero Total y absolutamente De hoy en día el periodismo se volvió muy imaginativo Entonces Es claro Es un relato de lo posible Y de lo imposible a veces también Hay que saber contar Imaginan cosas Y las dicen al aire Que pueden ser verosímiles pero no son ciertas Hay que saber contar Un día les pregunté a los dos Si esto que hacían acá conmigo Lo hacían en sus trabajos Y le dijeron que sí Que otra cosa es el periodismo Contame que te imaginás que va a pasar hoy A ver Nelson, ayúdeme Para mí tiene una reunión Con un alto cargo gerencial De esta radio Tiene un fato Un almuerzo Es una reunión A ver, sigan, sigan, sigan A ver, imagíname Yo tiré algo por decir Informen, a ver, informen Informen a la gente Lo que ustedes supuestamente conocen Una reunión con una fuente Que no podemos revelar Eso siempre protege Bueno, yo le puse fuente Comillas Con esta lluvia Con una fuente de alegría Sí Marcelo, ahora cuando salgas con la lluvia Porque está lloviendo mucho Un encuentro cercano de cualquier tipo va a tener Sí, vos ves eso Acá están errando Así que imaginen otra cosa Lo percibís Lo huelo Sí, yo también Estoy tratando de acercarme lo máximo posible a la reunión Yo el fatié una pelea con la FIP Me dice que no No, no, no Ahora está No, no, no Hay que ir, no importa Hay que ir, decir ¿Qué es esto? ¿Qué me hicieron? Hay que devolver tal cosa El impuesto país del año pasado ¿Dónde está? Marcelo paga los impuestos No importa, sí, pero te cobran de más No, no En ningún momento Acá un amigo de Valentín Alsina Que los está viendo por YouTube Qué bien estuviste ayer con Nelson Castro Carlitos Entre caballeros siempre Muy bien Dice Marcelo está vestido para ir a Newman A comprar pelotas nuevas de golf Ah, ah, ah Buena esa hipótesis Buena hipótesis Vos sabés que ayer el doctor Nelson Castro Lo llamó a Carlitos Melcoñán Y le quería Le decía, bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Viste el doctor Siempre con su calidad periodística Lo despidió con Tuco, ¿no? Pero lo quería pinchar Chusear Chusear Lo quería chusear Y Carlitos, nada Tuviste nada Un Lord Estoy acá para colaborar Mejor Un caballero Patriota, patriota Un caballero Hasta acá Trending top Nada No la estamos pegando Interesante lista de pavadas Bueno, tirá una línea Una ayudita Claro, claro Te voy a contar Te voy a refutar Encaminanos, Marcelo A la AFIP no voy Ah Desde una vez que fui a visitar a un amigo Que yo estuve al frente de la AFIP El doctor Alberto Abad Sí, sí, claro Gran doctor de la AFIP Que perdimos Uno de los pocos Bueno Esto fue un café Toma con él hace años Y no lo volví a ver Y se fue el último Es que pisé la AFIP Perfecto Yo afuera Bueno Yo tenía que poner una actuación personal Previa a su ingreso y salida de la AFIP En la época de Kirchner Lo del fato No aplica Va para usted, doctor Ahora Nelson, te fuiste La reunión con la dirección de la radio Fue ayer Ah, viste No estaba tan mal Y no se cambió Uno, ¿qué hace? Ponés la ropa en el pie de la cama Y a las 5 de la mañana te ponen la noche Pero viste que no estaba tan mal No estaba tan mal Pero no fue un soy Bueno, bueno Pero no estaba tan errado Hay mucha radio Lo importante era que cuente la reunión Voy a contar Yo les voy a contar Lo que voy a hacer esta mañana Lo tengo notado Para ahí con Fiboli ¿Qué hablaste? ¿Renovaste para 2025? Tengo renovación automática Yo Fiboli se he convertido en mi propio Esto es ultraactivo Oíste hablar de la ultraactividad Que se mantuvo en la reforma laboral Vos sos propiedad de Fiboli Ya sos un mueble Claro Acá si no hay Acá si no hay acuerdo entre las dos partes No nos vamos Esto es así acá Esto es al revés No es para renovar Es sacarme si podés Es automático Es ultraactivo Es ultraactivo Ah, muy bueno Muy bueno Yo lo voy a poner por contrato Salvo que no Lo dice la ley Lo dice el dictamen de ayer Que traigas una grúa y me saques Que a todos casos Entonces nos olvidamos de decir Que la educación iba a ser servicio esencial Y resulta que no es servicio Claro, malísimo Ahí, ahí, ahí Miguel Ángel Ahí hizo de vocero Un abrazo al compañero Varadel Bueno, bueno Volvamos Perdón, perdón Yo les voy a contar lo que voy a hacer Exactamente les voy a contar La agenda del día Es algo divertido Siempre, siempre La verdad Siempre la verdad Primero la verdad Las cosas que uno tiene que hacer Acá dice Acá, ella es testigo ¿Qué dice ahí arriba? ¿Qué dice ahí? ¿Viernes? Pará, pará No lo leas ¿Qué dice ahí? Es que no se entiende nada Viernes 26 del 4 Ah, viernes 26 del 4 Pero no lees Eso sí No, no, no Tenés letra de nene, Marcelo Peor que el médico No se entiende nada ¿Me podés prestar? La hoja se juega con la camisa, eh Sí, sí Sí, obvio Y ya se juega con la lapicera Y con la lapicera Y la carpeta, mirá Engamado Entonces yo anoche En la desesperación del horario Luis, mirá la letra Agarré esta hoja llena de asuntos Por pendientes ¿Qué les trae médico, eh? Sí Y hice anoche tarde Un resumencito De lo que iba a hacer hoy ¿Hacés resumen de lo que vas a hacer? El pendiente Yo lo que hago Primero debe estar escrito Para luego ser, ¿qué? ¡Tachado! Exactamente Porque ¿para qué uno hace las cosas? Para tacharlas Para dejarlas atrás Claro Ah, uno hace listas para tacharlas No tiene sentido hacer algo Si no lo podés tachar de algo Yo coincido un poco, eh No soy muy de la de escribir No, a mí me gusta A mí me gusta tachar listas Sí, la verdad que coincido Me pone de muy mal humor Tener que hacer cosas Que no estaban previstas En la lista del día Ah, no, lo metódico Que sos sos insoportable No podés ser tan metódico No, porque eso te quita tiempo Para cumplir el papel No, pará, pará Pero la vida es espontaneidad Eso Que surja algo espontáneo Un almuerzo que no estaba previsto Y que después es divertido Qué lindo Johnny, si lo invitamos a almorzar Ahora a la una Ahora, Marcelo ¿Qué tenés que hacer ahora? Vamos a comer, Marcelo Vamos a comer No, Marcelo Decíles que no Pero pará, tachá Es más importante No vas a decir que no Claro, hay prioridades Bueno, entonces Tiene una última chance Qué tipo estructurado, ¿no? Tiene una última chance De adivinar A ver, en la imaginación Esta frondosa que tienen A ver, digan A los milleis A los milleis Ahí no entra mucho Estamos tratando de espiar Yo creo que te vas a la Casa Rosada A reunirte en un off Con el presidente Rosado Por la camisa rosada Decís vos A la quinta de olivos No piso la Casa Rosada Desde La pisé Digamos Dos veces Cuidado No, no Nada que no se pueda contar Confíese Última vez A ver, yo trato De no hacer cosas Que no puedo contar Trato de hacer cosas Pero entonces No se puede vivir Que no se puede contar Ok Trato Ok Bueno Las dos y las veces Que empecé a la Casa Rosada Fueron Una Cuando entrevisté Al presidente Macri Cuando debuté en CNN Sí 2018 Me acuerdo Estábamos juntos ¿Qué es esto? Qué época Fue un poquito antes Me pareció No, 2018 2018 Ok Y luego Lo vi En una charla privada Al presidente Macri En la Casa Rosada Poner unos dos años Después de eso Ya cuando le faltaban Una charla Más personal Bueno, bueno Ok Cuando se podía dialogar Sí Te quedaste caliente Equilibrio republicano Te quedaste caliente Con la mesa Que quedaste sola No fue un off No, no Te conozco Te quedaste caliente No, me ubiqué en mi rol Es otra cosa Te quedaste caliente Un expresidente No tiene que ser la sombra Del que está Así que Yo no No te gustó Eso es casi lo para Cristina No te gustó Eso es casi lo para Cristina No te gustó Con Macri Eran discusiones interesantes Sí Más que offs Eran Sesiones de terapia Debates Sobre el país Sobre el país Sí, yo me acuerdo ¿Recogió alguna idea ¿Recogió alguna idea? No De las que en tu debate Veo terco ¿No? Pero obvia Pero esperán No, pregunto La pregunta es Quería terminar el mandato Mirá si vas a coger mi idea Es muy interesante la pregunta Porque creo que es interesante la respuesta Es obviamente que no Claro Bueno, pero uno tiene que nutrirse Yo aprendí Los presidentes no te dan ni cinco votos Yo aprendí Con el paso de los años Y he tenido relación Mejor, peor Pero he hablado con todos los presidentes argentinos Que uno supone Que ellos te preguntan Algo Para escuchar una respuesta Sí Y que se interesan por la respuesta Y eso no es así No hay tal cosa como Esto se influye sobre los presidentes En el caso de Macri en particular Hay un rasgo muy interesante Que es el primero Decidía y después hablaba Primero decidía y después hablaba Claro Exactamente Un rasgo de su personalidad No es una crítica Muy interesante ¿Puedo volver? Porque tengo muchos mensajes De tu vestimenta Eh, perdón No, volvimos serios Perdón, solemne No, no, perdón Es que me está Lucas Morando está escribiendo Desde Turquía Apá Nos está mirando desde Turquía Qué bueno Dice que tenés zapatos De dueño de parrilla argentina En Miami No Que está Para, para, para El juicio de un zaparrastroso No le contestes El juicio de un zaparrastroso Como Morando No lo agregas No lo agregas Dice Está vestido para ir a Newman A comprar pelotas nuevas de golf Calway la marca No, Calway no No Uso abstiles Después hay una No edites, eh No Mirá No edité nada No edité nada Con los dos dedos Hasta me mandó la foto Avisale a Morando Que no hay ninguna forma Posible en la historia De que yo cambie Mi marca de pelota de golf Mará ¿Cuál es el problema? Mará Marcelo ¿No te gustaría que Lucas Morando Te trajera un fez? ¿Dónde está Lucas? Un fez Que es el sombrero ¿Qué? Hermoso Turbos Ah Porque justo que está escuchando Creo que por ahí es un buen momento Y un regalo que la ponga, ¿no? Porque es de barato El gran bazar Te metés en el gran bazar El lindo Estambul El criterio El criterio de Lucas Morando Para juzgarme a mí Tiles es de Garca Tiles Ah, Tiles Bueno, perdón Es de Garca Dice que sos un garca Deseate Decirle que vaya un boliche Que se llama 365 Ahí en Estambul Uy, tiene toda la data Que lleve la tarjeta del día La mejor vista La mejor vista de Estambul Un boliche Un boliche No, un restaurante A la Torregala 365 Torregala Sí, arriba Mirá En la Isquitial Cadési También está escuchando Les voy a contar entonces La verdad A ver Dale, dale No hay ni off En la Casa Rosana Ni reuniones con no sé quién Ni nada que ver con la FIP Y voy a ver Cosas raras A Olivo no No A Olivo se ha ido A Olivo se ha ido En muchas oportunidades Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si quieren No, no, no ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Quiere contar? ¿Quiere contar? No quiere contar Continúe Pero puedo contar Continúe Continúe Longobardi No, lo cuento Longobardi No, pues qué pasa Hola, hola ¿Estás morando? Hola, hola Longobardi Me parece que Estoy a 15.000 kilómetros de distancia Y he sido ofendido Tildado de zaparrastroso No, nunca, carajo Contestale fuerte, eh Fuerte Tuve que... No, nada De ninguna manera Escuchame, Marcelo ¿Qué es eso de Ay, yo no uso Callaway Uso Tide ¿Qué es ese comentario? Es que... De un hacendado de Texas No, no Es que yo tengo Mi método Mi vida es un método Mi vida es un método ¿Qué significa esa frase? Es un método Mi vida es un método René Descartes Sí, exactamente Claro Dios mío Sí Estaba viendo la palabra zaparrastroso A ver Dícese Sí Este Es un harapiento Eso es peor Lucas No dejes que te digan Es un sustancial harapiento Menos mal que no está Jorge Macri En Estambul Alguien de aspecto desalineado Y... Y este... Andrajoso Andrajoso Buena palabra, andrajoso Andrajoso Exactamente No, no De ninguna manera No estoy de acuerdo Y yo le agregaría En tu caso Le agregaría binario Porque siempre está vestido igual De negro O de gris Bueno En el caso Homogéneo Pero nosotros somos así Porque no perdemos el tiempo en vestirnos No andamos eligiendo Pelotitas de golf Ni combinando la camisa con la lapicera Somos gente simple, Marcelo No Es que está combinado Desde lejos somos guapos todos A ver, yo te voy a explicar Papi Te tiró un papi Está combinado de antes La camisa esta Vos crees que es nueva Parece nueva No, es bien Flamante Está mantenida como corresponde Está muy bien Bien lavada, bien planchada Como corresponde Yo conozco otros que tienen, viste, las pelotitas No, no Terrible Hay calidad Hay calidad Es eso Medio Yo voy a revelar O sea, ¿qué? En qué consiste mi día de hoy A ver, a ver ¿Vos tenés alguna especulación Lucas Imaginativa y frondosa también? Frondosa Sí Hoy tenés una reunión con un amigo En un restaurante de alta gama Y vas a pedir un ojo de bife con ensalada de rúcula Hasta te tiró la comida Bueno, a ver Yo procuro no comer demasiada carne Bueno Pero no Comería fideos Bueno ¿Cómo vas a comer fideos al medio del día? Un pescadito Muy pesado Una pesca del día, claro Una pesca, una varejo Claro, claro En ensalada Claro Este No, estás en cualquier cosa Bueno, contanos la verdad No No, lo que quiero yo advertirle al público Claro, blanqueado Lo que yo quiero advertirle al público de Radio Río Rodavia Y del país todo Es que Esta gente Así labura No permitas que nos difamen de esa manera Es un ataque contra la prensa independiente Deféndenos, Luis Una mínima suposición y a partir de eso Un programa Totalmente Un programa en serio Hay que tener una verdad Una verdad a partir de ahí No hay un indicio Una verdad Una, dos verdades Está vestido de rosa Esa es la verdad Después especular, especular, especular Sube el rating Seguir, 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 seguir Listo Se instala Perfecto, es verdad Y si no es demasiado Seguimos mañana No importa Mañana la parte 2 Si no es verificable No importa Marcilo, escúchame Estamos viviendo una época muy esquizofrénica Sí, sí La semana pasada El viernes pasado Yo estoy en contra Estábamos todos indignados Los que cobraron los senadores Che, se auto-aumentaron Qué barbaridad Todo el país prendía fuego con eso Sí, Luis, sí Miércoles Ah, no La marcha universitaria Qué bárbaro Le recortan a él El lunes la cadena nacional Claro Ah Ya me lo olvidé Mirá Mirá, claro Después Ya se me fue El acto Cadena nacional Claudio Zaboya Tranquilo, Luis Tranquilo, Luis Después el stand-up De Javier Mireya Las imitaciones Hola, pita Yo soy Javier Mireya O sea, digamos O sea, digamos Violet, libertad, corajos Todo eso Hasta ahí, Luis Hasta ahí ¿Y cuál es el problema? Pasan cosas Pasan cosas La realidad es trepidante La realidad es trepidante Estamos hablando de Che Pichitos Metió cuña ahí para la ley base Pasan cosas, Luis La semana que viene Si se aprueba la ley base Listo, ya está No olvidamos todo Bueno, eso sí Eso sí Ya está Ah, pará El sábado habla Cristina Fernández El domingo en la cornisa Vamos a mostrar La vas a atender ¿Cuánto salió ese acto en Quilmes? Información exclusiva Exclusiva ¿Qué cosa dejó de pagar en Quilmes Mayra Mendoza Para pagarle los sanguchitos A Cristina Fernández de Quilmes? Tranquila, tranquila, Luis La cara de Kicillof Todo eso No muerdas, Luis Claro Bueno Y el lunes estamos hablando de otra cosa Y bueno ¿Qué preferís? Es un Suiza Es más divertido Es más divertido Bueno Estamos ante una sociedad Estamos ante la República de TikTok Qué pregunta Tiró cualquiera Tiró cualquiera Ahí, ahí Señores Quiere ser a las nuevas generaciones, Luisito Llegó el momento Llegó el momento De que Longuardi blanquee La gente Después de esconderlo Después de esconderlo Toda la mañana Dudó Dudó Le costó Pero bueno Finalmente Finalmente La verdad La verdad A la larga Se impone la verdad Primero voy a decir unas palabras Antes de hablar Voy a hacer una breve introducción Una breve introducción Muy bien Por lo general La prensa actual Es decir, ustedes los periodistas ¿Vos sos periodista, Flanco? No, yo no soy más periodista Yo soy qué? Es talento Un talento Soy un contenido Un contenido soy No, vos sos periodista Hacete cargo Sos parte de la Corpo No, señor Soy un contenido Bueno Soy un contenido No te contengas No te contengas contenido Marcelo hace la que hacían los Kirchner Nosotros No somos el poder Yo soy un outsider Los periodistas, ustedes Hacen preguntas Y luego se desentienden De las respuestas Eso O no Ni las escuchan ¿Cuál es respuesta? Exactamente Yo voy a responder Las preguntas que están planteando Así que préstenme atención Ok Yo de lunes a jueves Trabajo mucho Mañana Tarde y noche Hasta tarde Porque vengo a la radio Con el resumen Prácticamente resuelto Terminado a las 11 de la noche Muy bien Lo completo de mañana Muy bien Por cuestiones logísticas Que no voy a revelar En esta conversación Los sábados y los domingos Trabajo mucho también Porque para mí El resumen del lunes Es muy importante Y el fin de semana Hay mucha información En muchos lugares En el mundo Y en la Argentina Y para mí eso es muy importante Trabajo Toda la mañana del sábado Desde las 7 Hasta las 12 Aproximadamente Y trabajo Toda la mañana del domingo Y el domingo por la noche Hasta tarde Nos queda el viernes ¿Cuándo te relaja más? Desde hace mucho tiempo Para mí el viernes Luego de la radio Es mi día relativamente libre Es como un franco Todo para decir Que va a descansar Mientras vos y yo Vamos a laburar El tipo boludea ¿Sabes qué pasa? El día que tiene libre Le empiezan a enchufar cosas Un almuerzo con nosotros Lucas ¿A vos te parece que descanse? Un viernes No voy a descansar No lo puedo creer Tengo actividades personales Y domésticas Domésticas Siendo que yo tengo Viste que tengo mi familia Que está viviendo en el exterior Entonces Yo tengo cuestiones domésticas Y tengo cuestiones personales ¿De acá me voy a dónde? ¿Dónde voy de acá? ¿A tu casa? No Al banco Es un trámite bancario ¿Viste que había algo raro? Algo Yo sabía Yo dije la FIP Pero al banco Yo sabía Hay olor a operación inmobiliaria Olor a operación inmobiliaria Desde acá Lo falteo No lo veo a Marcelo Haciendo la cola en la caja Para sacar dos Perdón Perdón Como diría el doctor de Pablo En este caso Vas al banco A poner O a sacar A sacar No me equivoco Difícilmente me equivoco Con el señor Rubén Vargas ¿Quién es Rubén Vargas? No tengo ni idea ¿Quién es? Rubén Vargas Es el 8 de Colombia Es el señor Que yo no sé Si arregla O rompe Mi sistema de calefacción Rompe Ah ¿Es el plomero? Un Calefaccionista Un Ahora le dicen calefaccionista Un ingeniero Muy pacético El ingeniero Vargas El ingeniero Vargas El arregla Tutti Perfecto El arregla Tutti Porque se me rompió Un perno Un coso El cosito No lo veo a Marcelo Con el perno Se me rompió Un cosito del agua caliente Entonces el señor Vargas Lo consiguió ayer Y bueno Mirá como se vistió Para recibirlo a Vargas No, no, no Eso para ir a sacar La picha para el banco No me diga Que lo agendaste a Vargas Ahora entiendo esa mochila No, el tipo de conversación Agendaste a Vargas Me vuelvo loco ¿Cómo lo va a agendar? Tiene que hablar con Vargas Llámalo a Vargas en vivo Si tenés lo que tenés que tener Llámalo a Vargas Pero escuchá Te pongo al aire un mensaje Vamos a confirmar la cita de Vargas Para mí no existe tal Vargas Silencio Silencio No hay ningún Vargas Silencio Hola Marcelo Buenas tardes Bueno, yo recién acabo de llegar Me llamaron por teléfono Hoy a la tarde Que ya estaba El repuesto Y bueno Voy a buscarlo Ya estaba ya Valentina de Alcina Recién vuelvo No sé Si querés voy Una hora por ahí No puedo creer Y si no Mañana a la mañana Mirá Como vos me digas Te digo que estoy Un poquito cansado De todo el viaje Que estoy en el pasado Yo le contesto No, no está un poquito cansado Vargas Lo vas a explotar a Vargas Estamos hablando Es lo que falta Humana Acá está el importe Que pasó el señor Vargas 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 No ve ningún boludo Vargas No, no, no Que se rompió el cosito El repuesto Se rompió el cosito Con razón te pico Con razón te pico El cosito Ah, por eso vas al banco Tengo que romper La vaguita Para pagar el cosito Por eso la pincha Por eso la pincha Ah, ok, ok Después tengo que hacer ¿Qué dice acá? Compras O sea, vas a pedir un crédito Tengo que hacer Compras de librería Y tengo que ir Como Al hipotecario Curiosamente voy Todos los viernes a la mañana Sí A un local llamado Valenti Sí, bueno Entonces lo que tenés que hacer En el banco Él compra un valet Él compra un valet No eran las pelotas de golf Pero estamos ahí En ese caso Porque a él le gusta El jamón crudo de Valenti Yo me compro Dos pedazos de queso En Valenti Y un dulce Dos pedazos de queso En Valenti Sí Entonces lo que En el banco Tiene que pedir un crédito En el banco Tiene que llamar a No, chicos Valenti Estoy leyendo textual Sí, sí Lo veo, lo veo Acá puse el nombre El banco Pero bueno No lo voy a decir No, no, no Lo dice banco Banco Ok Después tengo el señor Vargas Con el cosito Y el pago del cosito Y ahí mirá Que te puede llevar tiempo Después tengo compras Varias Ligería Valenti Etcétera Después tengo una conversación Al mediodía Con una señora Que se llama Carolina Rosario No sé quién es Debería saber No sé Ahí está lo que dijo El doctor Castro Me parece Que Rosario No está en la República Argentina No está en la República Argentina Ahora La reflexión a distancia De todo esto Pobre Carlito No, Marcelo Porque lo vas a poner atrás No de la mañana No estoy hablando con vos ¿Por qué lo mandas Para la taza Luca? Pobre Luca Alán Drajoso Bueno Carolina Rosario Es una periodista Muy importante Que trabaja En el canal Univision En Estados Unidos Ah, mirá Había Y tengo una conversación Con ella Por segunda vez En la semana Por Zoom Por Zoom Guiño, guiño ¿Viste que había algo? Guiño, guiño ¿Qué dice ahí? No es más para la tarde ¿Qué hago yo Los viernes a la tarde? ¿Jugás al gol? No ¿Termino una siesta? Yo no sé ¿Qué dice ahí? Hay tres iniciales ¿Qué dice? FIG A ver, Víctor Hugo FIG F, F, I, G F, I, G F, I, G Fondo de Garantía De Sustentabilidad No ¿Qué quiere decir FIG? FIG FIGOLI No SIGA La SIGA ¿La qué? La SIGA No, no No es un agente de la SIGA ¿Qué será? La mozada en todo caso Yo cuando anoto FIG en mi agenda FIG es FIG Una visita a la embajada Víctor Hugo A ver, imagínense que puede ser FIG F, I, G FIGACITA Vas a comprar FIGACITA Ah No FIGURITAS No FIGURITAS Están en la Copa América ¿Cómo no? FIG Ahora, ¿sabes lo que cuestan? Algo más tortuoso ¿Se pueden imaginar? TOR TUOSO Algo más opaco FIGURITI Vas a ver a FIGURITI No FIGURITAS ¿Puede ser las siglas de qué FIG? Fondo FIGURITICIO No FIGURITICIO Qué mala onda FIGURITAS Es una abreviatura que yo pongo Cuando voy a ver a mis hijos Franco, Ignacio y Gastón ¿Por qué no pones hijos? Pone hijos Porque yo los llamo FIGURITAS Hay muchos hijos Los unifico Entonces pongo FIGURITAS Qué tipo raro Porque mis hijos tienen ¿Le ponen FIGURITAS a los hijos? Mis hijos tienen hijos Por lo tanto yo soy abuelo Y como no tengo tiempo en la semana Es un Excel andante Los viernes FIGURITAS Es en orden de aparición Sos el señor Excel En orden de aparición Franco el mayor Ignacio del medio Gastón es más chico ¿Y a qué hora vas a ir? A la tarde A las 5 de la tarde Y entonces veo a mis hijos Y a mis nietos ¿Y si llegan 5 y cuarto? Y me la tengo que bancar Mis chicos son los Ah, eso es para tu casa Ahí te rompen el Excel Encontré algo que lo descontractó Hago todo un recorrido Alucinante Para ver a mis nietitos Me telepata Y a la noche Fue una cena Que esta figura acá el nombre De la persona que invitó a cenar ¿Quién? ¿Quién puede ser? No sé ¿Con quién voy a cenar? ¿Con quién cena un tipo como yo Un viernes a la noche? ¿Con su mujer? ¿Con su viernes a la noche? No, mi mujer está En el exterior del país En este momento No sé ¿Y algún amigo? Un amigo Un viejo amigo Con Sergio Berni No ¿Con Sergio, no? No sé No, está bailando Ya es ahora Estábamos pensando En salir de boliche Ah Usted está de joda ¿Cómo le gusta bailar? ¿Quién me pudo haber invitado A cenar a mí Un viernes a la noche? No sé Daniel Haddad No Sí El plomero Vargas El plomero Está incluida la cena En ese presupuesto Facundo Manes Facundo Hola, soy Facundo Manes No, no sé Sería una comida muy interesante Hoy, no, un embole ¿Querés que te cuente No, no Cómo vivieron No, cómo sintieron Cómo sintieron los estudiantes Al verme en la marcha Ay, qué egocéntrico ¿Qué sintieron? Nadie le sintió nada Por fin un cerebro Así era Así que ¿Randazo? ¿Florencio Randazo? No, no, no ¿Florencio Randazo? Por supuesto Me encantaría Si vamos a comer juntos Floro Lindo, lindo Con el Charetti Con el Charetti Podríamos hacer una cena Mirá Pichetto, Charetti Don Gobardi y yo Una joda bárbara Es un polo Eso es una combinación Bueno Pero somos los que estamos Sosteniendo esto, eh Sí, verdad Para la pelota Verdad, verdad Porque somos los que Más o menos Sostenemos esta cosa Te darás Te darás No te no Si no habrá Los de Loredo Perdón Que sale a la calle Y lo botea todo Los radicales Los coletiveros Todo Hay que llevarse bien Con Provencio Con Pichetto Con Mazot Ese es el verdadero Comité de crisis El Pro se transformó En la UCD Y nosotros somos Los que sostiene Este gobierno Nunca los hiciste Les voy a contar Comité de crisis Con quién Voy a cenar esta noche A ver, dale Con el doctor Con Millot No Con el doctor Me encantaría Pero no No es un doctor Claudio Sin No El doctor Doctor Lijo No Doctor Lijo No El doctor Escava Morales Solá No Escava Mi dentista El dentista Me invitó a comer Te invitó a comer Para que rompa los dientes Y después lo tengo A ver Te va a ofrecer turrones Elige el Ojo es una trampa No es una cena Este es mi día Es una trampa Ustedes están del tomate Es una celada Inventan historias Todo el tiempo Engañan a la opinión pública Todo el santo día No había nada conspirativo Nada Exacto Está interesante Querés decir Lo de Vargas Lo mejor fue lo de Vargas Lo de Vargas Fue extraordinario Ahora Vargas Vargas duro Duro Llamando a Vargas Lo llamamos a Vargas Y eso que está cansado Si lo agarrá fresco Hay que ver si va a Vargas Con la lluvia Medio boba Por esa guita Me voy hasta Rosario Camerán Yo soy técnico de calefacción Hacemos plomería Hacemos plomería Nos damos maña Esperamos un poquitito Esperamos un chiquitito Este para Que voy a copiar acá A ver el señor Vargas Si se apropigua Contacto Vamos a pasarle a la producción El contacto Busquemos algún otro ¿Usted doctor Berni No puede Este técnico de calefacción ¿Otro presupuesto? ¿Algo más? Sí Por supuesto Como plomero Que soy Estoy dispuesto a arreglarle Todo lo que sean Los sanitarios Si por ahí tiene algún problema Está tapado el inodoro Yo Además De manejar muy bien La sopapa Le hago un acoreo A mí me pierde el bidet ¿Qué ritmo? En serio Me pierde el bidet Se me inundó todo ¿Cómo es? Me pierde Se abre el agua Por abajo Se va al agua ¿Usted cómo se siente Arriba el bidet? Porque hay que Tener una disposición No, no hay normal Es muy flexible No, no, no Mirando a la pared O mirando al espejo Tiene que tener Buena fuerza el chorro Tiene que ser bien potente Tiene que ser Tiene que ser Bien potente Y hay que saber calibrarlo Y usted juega Mitad frío Mitad caliente Es así Se fusionan Esas dos Esas dos temperaturas Y hacen Una sensación tibia Y uno no se tiene que apoyar Del todo en el bidet Bueno Tiene que Cada uno Así un poquito Para Incluso hacer Los institutos Sentadillas Como que se va Como se va esquiando Sí, sí, sí Tiene que relajar las cachas Relajar las cachas ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es? Separar Separarlas Aprendieron el ejército Trac Además de última Se puede dejar No entendió Vargas Algún microfonista Pasé el teléfono a los chicos Pero el señor Vargas Debe estar yendo a buscar Medio goba Hay que buscar otro Está cumpliendo una misión Ese Vargas Es caro y vago No, no Yendo a buscar Estar en casa Instalando el Por lo que te cobra Es Vargas Llosa Me parece Es una misteriosa Válvula Que se rompe Y la está buscando Para mí te la rompe Vargas No sé Pero si por alguna razón La válvula se rompe Y me queda una parte De la casa Sin agua caliente Escuchame Hay que saludar a Pagni El lunes Sale Vargas ¿Cómo no? Por supuesto Te cuentas Y vamos a ver ¿Qué encontró? El plomero de Longobar ¿Ustedes querían saber Cómo era mi día? Un achaco Un achaco Marcelo Sí Lucas Mientras tú Estás haciendo todo chiste Con Vargas Te está reventando la casa Lo tenés claro Te está llevando Los sofás Todo El espejo No deja nada Ha pasado con los servicios De inteligencia Que lo seguían a Marcelo A ver cómo era su día Con plomeros La verdad que es un embolo Cristóbal López Le ponía plomero Escuchame Los plomeros No fueron al water Que eran plomero Cuidado con los plomeros Mirá cómo terminamos Bueno Carlos Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buongiorno Buen venerdí Pertutti ¿Cómo están? Buen día Buen día Buen venerdí Así es Con esta piocha Está lindo Sí Está medio lluvioso Para mañana al mediodía Sí Está lindo para salir Ir a tomar un cafecito A la biela Por ejemplo A tabaco Un beso grande a Carla El amigo Eras dice Tengo una pyme de calefacción Le miramos el pendorcho A Marcelo sin problema Ahí está Vamos y vamos Ese es momento de competencia Ahora Cuenta y cincuenta Ahí sí Libertad Acá me está diciendo Walter Cena de Marcelo Con Carlitos Melconian En Valentina Alcina No 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 Con el dentista Con el dentista Son mensajes anteriores Ya se mudó Carlitos Dice Acá esperando el editorial de Johnny Con las acotaciones Comillas de Claudio Saboto No, no Garpa mucho esa incorporación Y ese modo de hacer el editorial No sé si saldría igual Con la ratita morando No, no, no Vamos a empezar a hacer editoriales comentadas Bueno Me gusta, eh Me gusta Sí Acá otro oyente dice Con el dentista va a cenar Marcelo Sí Muy bien Ahí está Matías También Dice Te atento Sí Además Dice Hay pelotas duras y pelotas blandas Ideal para el swing de cada uno Claro, por supuesto Hay miles de variantes de pelotas de gol Cientos de miles Sí Yo uso uno específico Sí Margarita dice Buen día Carlos Que tengas un buen viernes Después Jorge dice Acá disfrutando el pase como siempre Darío Di Giorgio Desde Paraná Entre Ríos Qué bueno Melisa también Desde Punta Alta Nos escucha Julieta El amigo Pichu Straneo Sí Pichu Esa se chiste de verdad Pichu Es mío Pichu es mío Sí, lo tenemos que traer un día Pichu Andaría ¿Por qué no? Me encanta Pichu Tráelo para un pase Sí También María José Nos manda saludos Fabián Saladino Acá Nos escucha siempre Que es el panchero de la croce Al 2300 Vamos a comer un panchito ahí Está bueno para un panchito Vargas es Saladino Sí Saladino 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 Sí, sí, sí La chicha alemana Con pie La que se come en Edelwey Edelwey Sí, Edelwey Bien Igual me gusta Sí El amigo Chepo desde Corrientes Dice Por favor Dice que El viernes se despida El estandapero Javier Contando el chiste Sí, yo creo que lo tiene que salvar Javier Me parece que es el más atinado Para contar Así que bueno Chiste de Javier Yo le cedo el espacio Bueno, gracias Uy, uy Deseo el espacio Uy, Carlos Pañi Arriba si Magdal Añe 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 Arriba si Magdal Bueno Digamos, o sea Les va mal todavía Sí Hasta que se meta conmigo Uy, presidente Cante lo que tiraste Sí Sí, dale Bueno, digamos, o sea Esto es Un indio que llega triste A la choza del brujo De la tribu Digamos, o sea Este chiste Menos con dos carinas El indio llega triste A la choza del brujo De la tribu Digamos, o sea Sí Ay, yo a Longobardio Con todo el indio Como es Entonces el brujo Lo recibe Y le dice Bueno Indio querer pasar Indio triste Indio chorro fuerte Dice Indio embarazada No problem Brujo tener solución Y le da un preservativo Y le enseña a colocárselo Digamos Claro Al otro día Venía con la cara más larga Indio, ¿qué pasar? Indio triste Indio chorro fuerte Globo pluf Indio embarazada Bueno, probemos otra cosa Y le da tres preservativos Y le dice que se pongan Los tres preservativos juntos Porque tenía Se entendió Se entendió Se entendió Sí, continúe O sea, digamos Sí, digamos O sea, vuelve al otro día Indio querer pasar Y bueno Indio triste Indio chorro fuerte Globo pluf Indio embarazada No preocupar Venir esta tarde El brujo agarra Una cámara de bicicleta La cose Y la vulcaniza A la tarde Se la da el indio Que se va muy contento Con esto Al otro día El indio Venía con la cara larga Hasta las rodillas Se le cae un lagrimón Incluso el brujo lo ve Y se asusta Y le dice Indio, ¿qué pasar? Bueno, indio fuerte Chorro fuerte Globo fuerte Huevos pluf No No No